Más de 14 países, 24 atletas campeones de sus disciplinas. Llegando hasta lo profundo de la bahía de la ciudad de La Paz, el Acuario del Mundo. Más de 14 países, 24 atletas campeones de sus disciplinas. Más de 14 países, 24 atletas campeones de sus disciplinas. Más de 14 países, 24 atletas campeones de sus disciplinas. Más de 14 países, 24 atletas campeones de sus disciplinas. Más de 14 países, 24 atletas campeones de sus disciplinas. Más de 14 países, 24 atletas campeones de sus disciplinas. Más de 14 países, 24 atletas campeones de sus disciplinas. Más de 14 países, 24 atletas campeones de sus disciplinas. Más de 14 países, 24 atletas campeones de sus disciplinas. Gracias por ver el video. 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 Esto es una producción de Bahía Audioiluminación Profesional, Visual Event Management y Media Studios. ¡Sóbrete! 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 Lentamente vemos como todas las personas, participantes, autoridades, patrocinadores oficiales, atletas, participantes y todos los invitados de esta primer Copa Mundial de Buceo Libre, Big Blue Y esta noche desde la ciudad de La Paz Baja California Sur Estaremos haciendo historia Esta es la primer copa mundial De apnea buceo libre En nuestro país Big Blue Big Blue Big Blue Big Blue Big Blue Gracias por ver el video. 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 En este momento daremos inicio con el protocolo de corte de listón inaugural. Gracias por ver el video. 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 Y Erick, ¿se siente esa energía esta noche? Y esta noche está cargada de sorpresas. Tenemos muchos performance especiales. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Castillo. Él estará cargo de toda la logística a lo largo de los nueve días de desarrollo de esta competencia desde la isla Espíritu Santo. Fuerte el aplauso a la mejor locación de la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, Marina Costa Baja, el señor Arturo Peña. Una marca internacional presente en la Ciudad de La Paz por primera ocasión de Creci, el señor Andrea Bonazzi. Al director del Hotel de Costa Baja, el señor Eduardo Herrera. Fuerte el aplauso en representación de todos los deportistas del estado de Baja California Sur, el señor José Ávila. Y en representación de nuestro presidente municipal, Elizabeth Guayas de Barroso. Bien, cedo la palabra a nuestra campeona nacional, orgullo de México, medallista de plata en el último campeonato mundial, nuestra estrella, Navarro. Buenas noches. Es un honor estar aquí con ustedes, que todos los mejores competidores del mundo, la gente de gobierno, los patrocinadores, nos hayamos unido para hacer este evento histórico, Big Blue, la primera copa mundial de buceo libre en México. Y bueno, ahora le pido tanto a la gente de gobierno como a nuestros patrocinadores que están haciendo posible este evento, que lo abramos oficialmente haciendo corte de listón Big Blue. Agradecimiento especial a Paddy, Aida y Alexey Monchanov. El secretario de turismo lo abre. A continuación, tendremos palabras de nuestros patrocinadores oficiales. Les doy la palabra a Enrique Castillo de Fon Baja. ¡Vamos, raza! ¡Muchas gracias! Gracias a todos. Thank you very much to everybody, atletas, security guys, Japanese people we have here tonight. Gracias a todos los compañeros, patrocinadores, autoridades, muchas gracias por hacer esto posible. Creo que en la ocasión cuando estaba el gobernador haciendo su campaña, dijo no me dejen solo, no lo estamos dejando solo, estamos haciendo este esfuerzo, todos aquí mis compañeros, para traer este evento a La Paz y de aquí para adelante vamos haciendo muchas más. Thank you everybody, thank you very much. ¡Vamos adelante! Gracias al esfuerzo y a la dedicación de Estrella. Como dicen, es un honor tener aquí una estrella con nosotros y qué bueno que puede, con el impulso que ella tiene, traer este tipo de eventos que realmente ponen el nombre de La Paz a nivel internacional. Ojalá que, como mencioné, este sea el primero de muchos y podamos en un momento dado, con esta maravilla que tenemos del Mar de Cortés, poder seguir promoviendo este tipo de actividades deportivas. Muchas gracias a todos, buenas noches y esperamos que se diviertan. Bueno, la verdad es que todos los paseños estamos muy orgullosos, no solamente de Estrella Navarro, sino de cada uno de los deportistas internacionales que el día de hoy nos acompañan aquí, en la ciudad de La Paz, este municipio que tiene muchísimo más que ofrecer, además de las playas, de las marinas maravillosas, somos la única ciudad que tiene ocho marinas y que tiene el acuario más maravilloso de todo el mundo. Pero no solo eso, tenemos las especias endémicas, tenemos lugares maravillosos, pero lo más importante es la calidad de la gente que tenemos aquí, la belleza de los mares. Gracias por estar aquí. Y, por supuesto, todos están bienvenidos a La Paz. Gracias. Buenas noches a todos. Para mí es un honor estar aquí hoy como marca, como patrocinador, pero también como persona. No soy un atleta, pero amo la pnea, amo el mar y le auguro a todos los participantes mucho éxito y que se diviertan mucho sobre todos, que es la cosa más importante. Gracias. Buenas noches a todos. Para nosotros es un orgullo poder apoyar un evento de esta calidad, como el que haya desarrollado Estrella. La verdad, una gran persona. nos habla de mares y azul. Muchas gracias. Que tengan la mejor de las suertes. Bienvenidos a Baja California Sur. Gracias, Estrella. Muchas gracias. Muchas gracias, mis amigos, por estar aquí, por hacer esto posible. ¡Vamos a disfrutar! Y ser en la blusa en la isla Espíritu Santo es un paradiso, como tú has escuchado, uno de los más precios lugares del mundo. ¡A disfrutar! Gracias. Bien, despidamos con un fuerte aplauso a las autoridades y patrocinadores oficiales, que inauguraron oficialmente el primer campeonato mundial de buceo libre, Big Blue. A continuación los invitamos a disfrutar del video inaugural de Big Club. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y a ver que se escuche ese grito esta noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, los invitamos a disfrutar del segundo video oficial de Big Blue. Gracias por ver el video. 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 Big Blue. Gracias por ver el video. 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 I'm sure that you already have seen Guillaume many times because he's always in the big screens. Some of his famous videos. Some of his famous videos are the free fall, ocean gravity and of course the latest one, the Beyoncé running video. Guillaume Mary is sponsored by Bo and Crecy. Guillaume Mary is sponsored by Bo and Crecy. So thank you so much for the sponsors of Guillaume for making possible for him to be who he is. And now we have another celebrity here. And now we have another celebrity here. Carlos Coste. Carlos Coste ha sido once veces campeón mundial. El festival es el actual record Guinness en buceo en Cuevas sin respirar. La mayor distancia sin respirar que se ha hecho en la historia en Cuevas la hizo orgullosamente en México. Por su historia y trayectoria ha sido llamado tanto por el Discovery Channel como por National Geographic un super humano merecidamente. Carlos Coste ha sido 11 veces nacido la oldesta Cuevas. Aquello tiene una granarea en機asa del Guinness en buceo. La máxima del Golden liviano en la costosa de nuestro bici. seeing the ability of holding his breath ha sido un super humano por el Discovery Channel y el Geo. Carlos Coste es esponsor por Oris. Muchas gracias, Oris, por permitir Carlos estar aquí. Y ahora, desde los Estados Unidos, nuestros vecinos, tenemos Ashley Chapman. Ashley Chapman es uno de los mejores freediversos del mundo ha tenido. He's been three times world champion. She's sponsored by Evolve Freediving and proudly by a local company, which is BSV Ecologic. Ashley Chapman ha sido tres veces campeona mundial. Es una de las amniistas más condecoradas y mejores del mundo. A ella la patrocinan Evolve Freediving y orgullosamente una empresa local de aquí de La Paz, que es BSV Ecologic. Un aplauso para Ashley, por favor. And now from Italy, please come with us, Davide Carrera. Davide Carrera is not only the Italian champion, but he has been two times a world champion. He can dive more than 100 meters dead. He's one of the best freedivers in the world. He is sponsored by Salvimar. Davide Carrera es el campeón de Italia, pero además ha sido dos veces campeón mundial. Puede bucear a más de 100 metros de profundidad. Ha llegado hasta 105 metros de profundidad oficialmente o extraoficialmente. Pues vamos a ver con qué sorpresa nos tiene por aquí. Ha tenido también el récord mundial una vez. A él lo patrocina Salvimar. Un aplauso para Davide, por favor. And now, please join us from the United States, Mandy Sumner. Welcome. Mandy is an extraordinary freediver that with just a short period of time of training, she has become the world champion in constant weight with no fins. Mandy is sponsored by Prono Apparel. Mandy es una apneísta extraordinaria. A pesar de tener poco tiempo practicando el deporte, se acaba de convertir en la campeona mundial en peso constante sin aletas. A Mandy le patrocina Prono Apparel. Un aplauso para Mandy, por favor. And now, Janine Grasmiere from Netherlands. Bienvenidos. Janine is the current world champion in free immersion. She also has been one-time world record holder. Janine es la actual campeona mundial en la categoría inmersión libre. Además, ha tenido en una ocasión el récord mundial. Felicidades, Janine. Gracias por estar aquí. And now, from Mexico, Alejandro Lemus. Yo Cosa. Alejandro Lemus is a legend in our country. He has been 16 times Mexican champion. He is also a continental record holder. He is proudly sponsored by Cressy. Thank you so much, Cressy, for making Alejandro possible to be here. Alejandro Lemus es una leyenda para nuestro país. Ha sido 16 veces campeón nacional. Además, es el actual campeón continental. A él lo patrocina Cressy. Muchas gracias, Cressy, por apoyar a Alejandro. Y ahora le pedimos que venga al escenario a la campeona de Francia, Aurore Aso. Welcome in our land. Aurore Aso has been three times national record holder. She's also one of the best freedivers in the world. Very deep. Aurore Aso ha sido tres veces campeona nacional de Francia. Es una de las mejores analistas del mundo. Un aplauso, por favor, para Aurore. Y de Francia, también tenemos a Stéphane Torreau. Please join us. Y de Francia, también tenemos a Stéphane Torreau. Stéphane has been two times winner in this Abyss Contest. He's one of the best freedivers in the world and in France. He's sponsored by Super Rochette. Stéphane Torreau ha sido dos veces campeón del campeonato Abyss Contest de Niza. A él lo patrocina Zúculo Rochette. Un aplauso, por favor, para Estefan. Y ahora, a nuestra compañera latinoamericana. Sofía Gómez Uribe, de Colombia. Sofía Gómez Uribe es la campeona de Colombia. Es la actual campeona continental, tres veces campeona nacional de su país. A ella la patrocina el banco BBVA, Indeportes Antioquia, y Molchanovs. And from far away, is arriving for this competition, the diver from Japan, Tomoka Fukuda. Tomoka Fukuda has been four times national record holder from Japan, which means a lot. But, as you know, they have a very long history of freediving in her country. She's one of the best freedivers in the world. Tomoka Fukuda, of course, she's very beautiful. And again, from our neighbors, the USA, Gary Hollowell. Welcome. Thank you, Gary, for being here. Gary has been a national medalist. She is one of the best freedivers in the USA, and she's done this in a very short period of time. We have very great expectations for Gary. Gary es medallista nacional de su país, Estados Unidos. También una de las mejores medalistas que hay en el mundo. A ella la patrocina Soar Fork Amprano Apparel. Y de México, aplausos para México, por favor. Tenemos a este extraordinario talento, Camila Jammer. Camila Jammer es actual campeona nacional de la categoría inmersión libre. Y extraordinariamente lo ha hecho también en muy poco tiempo de entrenamiento. Tenemos grandes expectativas para Camila en esta competencia. Camila, she is the current national champion in free immersion. She is an extraordinary freediver, and we have great expectativas for her during the World Cup Big Blue. Camila is sponsored by Municipio de Solaridad, Quintana Roo, Mexico. Thank you, Municipio de Solaridad, for sponsoring Camila. And from very close, very close, from Japan, is here, Suichi Goto. Welcome. Thank you, Suichi, for being here. From Mexico, we have Pepe Salcedo. Pepe Salcedo is one of the best freedivers in the country. He is telling Alejandro Lemus, I want to steal your record. We will see what happens. Pepe Salcedo is sponsored by Sport City and Deportes Marti. Pepe Salcedo is one of the best freedivers in our country. A él lo patrocina Sport City and Marti. A un aplauso, por favor, para nuestro compatriota. Big Blue no solamente es para los mejores del mundo, que son los que están viendo aquí. Big Blue está abriendo sus puertas. Para nuevos apneístas, para que tengan la oportunidad de compartir con ellos, que son los mejores, de aprender de ellos. Y también nos van a acompañar en la competencia, apneístas debutantes. So, we will have, in this competition, debut competitors. So, please, come here. Forest, Simon, Darius. Even when it's his first competition, there is people that trust him, and he has sponsors as Rife, Headhunter Spear Fishing, and Spear Apparel. So, now I'm going to mention another champion. Please, please, come to the stage, Kurt Chambers from the United States. He is the best freediver in his country, and as well, one of the best freedivers of the world. Welcome, Kurt. Thank you for being here. Bienvenidos. And now we have another debuter. Samantha Kildegard. Tenemos a otra competidora debutante. Samantha Kildegard de Argentina. From the USA, what's happening here? Like, everybody is so beautiful. Come on. People cannot stop screaming out there. Okay. From the United States, we have another beautiful competitor. Thank you, Kathy. It's great that you are here. And from Ukraine, we have starting in competition, and it's going to be the first of many competitions for her. We have Victoria Brilliant. De Ucrania, tenemos también a la competidora debutante, Victoria Brilliant. Esta será la primera de muchas competencias para ella. Welcome in unserem Land. ¿Y quién será el campeón de campeones? ¿Quién se llevará la Copa Mundial Big Blue? Un fuerte aplauso, por favor, para todos. A continuación, algo muy importante, ¿qué se van a llevar estos competidores? Y si el que gane, ¿qué se lleva? So, something very important is what the champion, where the champions are going to get when they win. So, let's find out. First of all, I am very proud to announce the medals. The medals are done with a lot of love, with a lot of fashion, but more than that, with a lot of art. Primero que nada, les quiero platicar de las medallas de esta Copa Mundial, que se han hecho con amor, con pasión, pero por supuesto, con una calidad de arte extraordinaria, por el artista Daniel Herrera. Muchísimas gracias. Un aplauso para Daniel Herrera, por favor. El concepto de las medallas es mar y desierto. Cada una de ellas se hizo a mano, trabajando tanto la madera que representa el desierto, la madera local de nuestros desiertos de Baja California Sur, y el abulón que representa al mar. The medals have been made by hand, one by one, by wood and abulones. And the concept of these medals is ocean and sea, to represent what we have here in our beautiful peninsula. It's made by wood because it represents the land, and by abulones to represent the sea. I really, really love them. They're absolutely beautiful. And I'm sure that all of you, the winners, that you're already all winners, will be very happy with these medals. We also have beautiful trophies, which are the cups that the winner, the champion of champions, is going to get. También tenemos trofeos, también hechos con el mayor de los artes a mano, que el campeón de campeones se va a llevar. Se van a llevar esta copa, que también es una pieza de arte, hecha por el artista Daniel Herrera. Gracias. Gracias. Y por qué no tener un poco de lujo para nuestros campeones. La marca de relojes finos, Oris, le ofrece a los que queden en categoría femenil y varonil como campeón de campeones, relojes finos de premio. Gracias, Oris, por este premio. Y bueno, por supuesto, no puede faltar llevarse premios de la marca líder en México de buceo libre, Crecy. Crecy le ofrece premios a todos los ganadores de las categorías de buceo libre en las que se va a competir, que son peso constante, peso constante sin aletas e inmersión libre. Además, estamos muy orgullosos porque Crecy nos presenta su nueva computadora de apnea aquí en Big Blue. La computadora de apnea Crecy Drake va a ser la primera que se usa en una competencia y va a ser la computadora oficial. Además de que los ganadores tendrán la oportunidad de llevarse la casa. Un aplauso para Crecy, por favor. Crecy is the leader brand in freediving in Mexico and he is giving prizes to all the winners in the three categories of freediving that they are competing. Additionally, we are very proud because they are giving us the opportunity to use the first time in the world the new freediving computer, Drake. So, it's going to be the official computer and the competitors, the winners, will have the opportunity to take it home. Thank you, Crecy. And now, we are going to welcome a Sebastián Lira de Chile. Please come here, Sebastián. Welcome. Sebastián is the champion from Chile. Thank you for being here. And now, please join us, Brady from the United States. Also, it's his first competition. They say we're going to miss those prizes. And as we know that our competitors are very tired from being in the sea, Blue Force offers them a cruise to the Mount Deeds and the Red Sea for the winners. Thank you, Blue Force. Porque sabemos que los competidores ya están cansados de ir al mar. Blue Force les ofrece un crucero en las Maldivas y en el mar rojo. Muchas gracias, Blue Force. Sabemos que nunca se van a cansar de ir. Additionally, our world champion, Alexey Molchanov, is sponsoring with his brand, Molchanov. And he is going to give a monofin, the best monofin in the world, for the champions in constant weight. Thank you, Alexey. And we have more surprises. We also have some gifts for you because you already are winners. You already are champions and you deserve it all. Our gift from Big Blue is at the end of competition on the day nine, you all will have the opportunity to have a ride in the Narval Cruises all together before the closing ceremony. Y nuestros competidores, por parte de Big Blue, tendrán la oportunidad de pasear en un crucero de nombre Narval antes de la ceremonia de clausura el día nueve. También les quiero comentar que pueden acompañarlos. Aquí en el booth pueden preguntar cómo hacer para ir con ellos. Gracias también a Narval. Gracias a todo el comité de Big Blue por hacer esto posible. And again, they are already winners, so we want to spoil them. Otra vez, ya son ganadores y los vamos a consentir. El día 3 de noviembre, para que esté muy atenta a la prensa, la llegada de los campeones mundiales, Alexey Molchanov, Guillaume Nery y Carlos Costa, será en el yate Guajolota, que patrocina la compañía Sestante. For the press to be aware, the opening will be done by Guillaume Nery, and they are going to arrive, our champions, our guest of honor, Guillaume Nery, Alexey Molchanov, and Carlos Costa, in Guajolota, Sestante. So that's what the press needs to look forward to see, because they are going to arrive there, and Guillaume Nery is going to open the competition. Please, thank you, Sestante. Thank you. And again, because we know this is a lot of effort and a lot of training, and he deserves it. On his record attempt, on his world record attempt, that is going to be for you to be attentive and follow it, between the 7th and the 9th of November, Alexey Molchanov will be arriving in the same yacht, Guajolota, from the company Sestante. Thank you, Sestante. Entre el día 7 y 9 de noviembre, también la compañía Sestante nos apoya para que el campeón mundial que va a hacer un intento de récord mundial, llegue en el yate nuevamente. Thank you, Sestante. Gracias. Thank you so much to all of you for making this possible. We are very happy about it. So, with this, we say goodbye to you for the introduction of the safety team. Thank you. Ahora les vamos a presentar al equipo de seguridad. Como bien lo saben, la seguridad es primordial en un evento de esta índole. As you well know, safety is the main importance in a competition as this one, as a world championship. That's why we want to do a recognition to some of the best safety divers in the world that are here. So, I'm going to ask them to come to the stage, please, to start with our safety chief, Ren Chapman. Ren Chapman has been the safety leader in the most important competitions in the world. He not only has a lot of experience, but he also is a trainer and a coach of his wife, the three-times world champion, Ashley Chapman. Thank you so much, Ren, for making us all feel safe. And now, Ren Chapman ha sido el jefe de seguridad de las competencias más importantes del mundo. Y no solamente eso, sino que también ha sido el entrenador y preparando para sus campeonatos mundiales a su esposa, Ashley Chapman, tres veces campeona mundial. Muchas gracias. Please now join us, Jonathan Zunex. Jonathan Zunex, from Nueva Zelanda, is not only a safety diver. He is also one of the best free divers in the world. He can dive to more than 100 meters. Jonathan no solamente es un apneísta de seguridad extraordinario. También es uno de los mejores competidores del mundo. Puede bucear a más de 100 metros de profundidad. Personalmente, cuando me ha tocado que él sea mi buceo de seguridad, me siento muy bien, muy confiada. Personally, when Ren and Jonathan are my safety divers in my competitions, I feel very, very safe. Jonathan Zunex is also the training partner of the world champion William Trubridge. So, he has a lot of experience and he has been in the most important competitions in the world, being safety. Jonathan Zunex también es el compañero de entrenamiento de William Trubridge, el campeón mundial. Ha estado en las competencias más importantes del mundo haciendo seguridad, haciendo a todos sentirse confiados en sus buceos. ahora llamamos al escenario a Linton Navarro de México. Linton Navarro es el entrenador de Orca Swim Team, el equipo estatal de natación. Además, bueno, como ya ustedes, muchos de ustedes lo saben, él es mi hermano y me ha apoyado en los últimos años en mis entrenamientos haciendo posible que haya tenido los resultados que he tenido hasta ahora en los campeonatos mundiales. Entonces, estoy muy agradecida con él y agradecida de que esté aquí también. Linton Navarro, as many of you already know, he is my brother and he has been helping me for the last years to train and to prepare myself to go to the World Championships and have these results for Mexico. So, I'm very grateful with him because of this and I am so grateful because he is here. I want to mention as well that he is trainer, he is the trainer of the swimming world medalist as we are proud of him in our state, Armando Andrade. También quiero mencionar que es el entrenador de natación del campeón medallista mundial Armando Andrade, que es un orgullo para nuestro estado. Ahora, por favor, que nos acompañe al escenario Manuel González. Manuel González has been the president of AIDA, México. AIDA is the international organization that recognizes records and won records in the world. He's also been, we have to recognize that, he's also been a national champion, so he's a great freediver. We are very, we feel very safe with him. Manuel González ha sido presidente de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea en México. Además, ha sido campeón nacional de nuestro país. Es un excelente apneísta y también un extraordinario apneísta de seguridad. Gracias por estar aquí. And now, please join us, Mario Pardo. Mario Pardo is a Colombian extraordinary freediver. He can hold his breath for more than seven minutes and he has been the training partner of the Colombian champion, Carlos Correa. Additionally, he's been my safety diver as well as my brother for my preparation for the World Championship. So I'm very grateful with all of them. Thank you, Mario. Mario es un Colombiano que tiene mucho tiempo viviendo ya en México. Ha sido el apneísta de seguridad del campeón nacional de Colombia, Carlos Correa. Y también estoy muy agradecida con él porque ha sido parte de mi preparación, mi apneísta de seguridad en los últimos años para prepararme para ir a las competencias mundiales. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Gracias. Gracias. And now we call to the stage to the doctor of the competition, the medicine doctor which is essential for this to happen. Please come to the stage, doctor. Please come to the stage, doctor Héctor Ruiz. Doctor Héctor Ruiz has been working in emergency for many years but he is not only a proudly graduated with honors of the National University in Mexico. He is also one of the best climbers in our country. He is also a free diver so we are very safe with him. Héctor Ruiz graduado of the National Autonomy of Mexico of the UNAM with honors. He is going to be going to be doing the security and the medicine here during the competition atendiendo to our deportists. But no he is only a medical who has been working in emergencies for many years. He is also a deportist destacable in our country. He has been one of the best escalator in Mexico and he also practices free. We are in good hands. And now our safety diver Steve Benz from the United States. Thank you so much for being part of the team and making us feel safe Steve. And this competition will not be possible without the collaboration of AIDA International, the Association for the Development of ADNI, of Freediving. So we have validating the records, validating the dives, the international judges, Ute Guestman, Carlos Reyes, and Maria Teresa Solomons. Thanks to them, we have the opportunity to have a world record status competition in Big Blue World Cup. Esta competencia no sería posible si no contáramos con la participación de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la APNEA y sus jueces internacionales, Ute Guestman, Maria Teresa Solomons y Carlos Reyes. Muchísimas gracias por estar aquí y por hacer posible Big Blue. Gracias. Ahora, acompáñenme. Bien, despedimos con un fuerte aplauso al staff de seguridad de la primera competencia internacional de buceo libre en nuestro país, Big Blue. A continuación, vamos a continuar con un número especial a cargo de la Academia y talentosas chicas de la Academia de Ana Pavlova. Un saludo especial a su coreógrafa María Fernanda Bautista. Bien, recordamos el protocolo de Big Blue continúa con muchas sorpresas y números especiales. Acompáñanos hasta las 2 de la mañana. de la mañana. Gracias. 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 el aplauso para la Academia de Danza Ana Pablova y su hermosísima coreógrafa María Fernanda Bautista Bien, invitamos una vez más al escenario a nuestra atleta y campeona mundial Estrella Navarro con su mensaje final y denunciamos, continuamos con el protocolo de entretenimiento Tenemos reservado una participación especial de danza folclórica por parte de los chicos del TEC de la Paz Muchas gracias por estar aquí otra vez Thank you so much I'm wearing this medal because one of our sponsors the St. John's School is being so kind to give it to me and they are doing that with every athlete giving a message for them in their own language El Colegio St. John's nos está dando a los atletas tanto medallas como mensajes escritos por sus alumnos en cada idioma de los atletas muchas gracias por eso Un aplauso para el Colegio St. John's por favor También les quiero recordar que en caso de que estén interesados en acompañar a los campeones mundiales en el viaje del Narval pueden adquirir sus boletos aquí junto al póster está el booth para ir a este crucero con los atletas los campeones mundiales en el Narval y disfrutar más de su compañía y de su experiencia es una excelente oportunidad Finalmente quiero dar un profundo agradecimiento a las compañías Visual y Bahía todo esto que están viendo aquí la iluminación las pantallas los eventos se los debemos a Visual y a Bahía Muchísimas gracias por ser parte de este evento por acompañarnos esta noche ahora lo que nos queda es disfrutar por favor pasen una buena velada ya que la música continúa hasta las 2 de la mañana para quien se quiera quedar a divertir con un gran DJ gracias Bien despedimos con un fuerte aplauso a nuestro atleta y campeona mundial Estrella Navarro a continuación una sorpresa para darle la bienvenida a todos los campeones que nos acompañan de diferentes países es un honor para mí presentar a la compañía de danza folclórica del TEC de la Ciudad de la Paz y su muy talentoso coreógrafo el profesor Marco Antonio Ojeda García Muy buenas noches bienvenidos a todos ustedes a esta su casa a la Ciudad de la Paz muchas gracias por estar aquí presentes disfrutando de este evento y esperamos que les haya gustado nuestra ciudad nuestras playas y vamos ahorita somos el grupo La Cochi con Levi's el grupo de música regional subcaliforniana y vamos a acompañar al baile folclórico del Instituto Tecnológico de la Paz con esta parte del folclor de nuestro estado los bailes de la costa folclor que presentamos que tuvimos el orgullo de llevar representando nuestro país de México a unos festivales internacionales en el país de España ahorita nos vamos a divertir mucho esperamos que les guste nuestro trabajo vamos a abrir con este corrido que se llama Orgullo Chollero que se oiga Tengo el orgullo de haber nacido en esta tierra sin igual desde Guerrero Negro a Cabo San Lucas todos los días lo repito sin cesar Tengo el orgullo de ser Chollero con este orgullo así quiero morir todas las noches yo le agradezco al cielo el permitirme haber nacido aquí Tengo el orgullo de ser Chollero bendita tierra la que me vio nacer aquí encontré mi primera dama aquí encontré mi única mujer siempre la mano la doy primero a todo aquel que la quiera recibir no venga alguien a sacármelo matrero porque les juro se acordará de mí hoy sé Chollero Chollero todos dicen que soy ¿por qué? porque empeño mi palabra porque la faena cuadra y me la ven dice Dios Chollero Chollero y de mucho corazón porque como mi mallaca porque brindo con mi anas y una coche en la que canta mi canción Chollero y de mucho orgullo dentro del pecho yo les platico lo que hay en mi región que todo tengo para presumir que todo tengo hasta partir al sol mujeres bellas hombres cabales que saben darse entregando el corazón bendita tierra ricas marinas que orgullo tengo de toda mi región hoy sé Chollero Chollero todos dicen que soy ¿por qué? porque empeño mi palabra porque la faena cuadra y me la ven dice Dios Chollero Chollero y de mucho corazón porque como mi mallaca porque brindo con mi anas y una coche en la que canta mi canción y de mucho orgullo y de mucho orgullo y de mucho orgullo ¡Hey! Y de nada más chiquititas ¡Verdad! 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 El neoplaño de mi dolor Aparra muerto de ilusión Aparra muerto de ilusión Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Como una perla que el mar encierra Así te guarda mi corazón Aparra muerto de ilusión 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 Gracias. 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 Gracias.